El pasado 14 de octubre tuve la oportunidad de acudir a la inauguración del primer parque perruno localizado en la plaza de la colonia petrolera ubicado en contra esquina del huachinango de este mismo lugar. Este evento fue organizado por el grupo Comunidad Mujeres en Espiral, en colaboración con el gobierno de Reynosa, un evento totalmente gratuito, el cual contó con una caminata perruna, stands de emprendimiento, pláticas sobre reciclaje y asesorías profesionales. Ok, bueno, me encuentro aquí con lo que es la doctora Guadalupe Chávez, la cual es la organizadora de este evento y quién mejor que ella para que nos cuente sobre este bonito proyecto. ¿Qué tal, doctor? Sí, bueno, pues agradezco el espacio y la oportunidad que nos den porque este es un proyecto inclusivo y es de verdad mucho trabajo de toda esta chica. Nosotros somos una comunidad de mujeres espirales, puras mujeres, en la cual nos dedicamos, aparte de ofrecer los emprendimientos, también nos dedicamos a hacer proyectos inclusivos sociales y, bueno, ahorita yo creo que ustedes llevan la constancia y la evidencia tan bonito que el convivio, la vinculación de la familia, de los niños, de los animales que son tan importantes para formar nuevos valores, nueva familia, que es lo que queremos y, bueno, o sea, te comentaba que tenemos apenas cuatro meses de unirnos con mujeres espirales y tenemos mucho más proyectos inclusivos que vienen. Ok, bueno, entonces, para que sigan en sus redes sociales a lo que es la comunidad mujeres espirales para que se sigan enterando de este tipo de eventos. Ahorita nos encontramos en lo que es la Plaza de la Petrolera, ¿sí? Aquí es donde ustedes van a poder traer a lo que son sus mascotitas para los fines de semana o los días que les toque descansar, puedes venir a pasar un rato agradable con ellos. Muchas gracias, doctora. Y qué padre que, pues, estén ahí llevando a cabo este tipo de eventos. Sí, porque es importante también incluir a los amenizos, a los perros. Y es, como comentaba, es como un tipo de gimnasio para que... Y no sé si escucharon al regido, porque es parte de... Estamos trabajando en comunidad con el municipio. Ok. Y ahorita sí, en más plazos, pero espero que nos puedan acompañar. Claro que sí, ahí vamos a andar dando alata. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. En este evento, también pudimos ser testigos de la entrega de premios a nuestros peluditos, por parte de los emprendedores que participaron con mucho gusto en este hecho. Siguiendo con nuestro recorrido, en este bonito evento, pudimos platicar con algunos de nuestros amigos emprendedores, quienes gustosamente nos platicaron de sus productos. Bueno, nos encontramos aquí con la amiga Edith, que está participando en lo que es el evento organizado por Mujeres Espirales. Y pues ella tiene aquí lo que es su proyecto, pero quién mejor que ella para que nos cuente acerca de su producto. Hola. Este, mira, nosotros estamos vendiendo bandanas. Este, son así para los perritos, hay de diferentes tamaños, diferentes diseños y todas se pueden personalizar con el nombre. Ahorita y por temporadas tenemos así como diseños especiales, que son, por ejemplo, ahorita de Halloween, próximamente de Navidad. Este, todas se pueden pedir, este, personalizadas o de algún diseño especial. Ok. ¿Redes sociales, amiga? Redes sociales, estamos como Goofies-rey en Instagram. Ok, perfecto. Entonces, para que lo sigan y puedan adquirir lo que son sus productos, ¿sale? Bueno. Ya está, muchas gracias. Seguimos aquí en el recorrido, ¿verdad? De este evento y nos encontramos con la amiga Liliana. Liliana. ¿Nos puedes platicar acerca de tu proyecto? ¿Cómo se llama y en qué consiste? Nosotros somos una estética canina, nos llamamos Chacpecrum Gromming, estamos ubicados en Vista Hermosa y pues nuestra estética nace de la necesidad de que tenemos cuatro perros y pues cada uno requiere un servicio diferente, ¿no? Y muchas veces vas a una estética y el perro se queda ahí todo el día y no te lo entregan hasta las cinco de la tarde, ¿no? Entonces, nuestro servicio básicamente se trata de que tú llevas a tu perrito y esa hora es exclusivamente para tu perrito, no se recibe a otro perrito más que al tuyo. Y pues tenemos servicios de baños, cortes de pelo, tratamientos de queratina y argán, cepilla especial y pues básicamente somos muy pacientes con los perritos y si a veces tienen algún trauma de que los maltrataron en algún otro lado, pues nosotros tratamos de irles manejando ese trauma para que ellos vayan disfrutando el servicio, que vean que es una experiencia bonita para ellos más o menos. ¿Tienen algún horario? ¿Cómo lo manejan? Estamos de lunes a viernes con previa cita de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Ok, ¿redes sociales? Igual, estamos como Chuck Pet Grommie en Instagram, TikTok y Facebook. Ok, bueno, entonces para que los sigan ya tienen otra opción para sus perritos. Gracias. Nos encontramos con el amigo Félix García, el cual está aquí participando en lo que es el evento organizado por Mujeres Espirales y pues quién mejor que él para hablarnos acerca de su proyecto. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en Plaza de la Petrolera apoyando a Mujeres Espirales con nuestro emprendimiento. Nosotros somos Budis Boutique, así nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Nosotros vendemos ropa y accesorios para mascotas. Tenemos desde playeras, vestidos, accesorios, todo lo de frío para sus perritos, ahí lo pueden encontrar. Ok, bueno, ¿puedes repetirnos otra vez tus redes sociales, por favor? Claro que sí, es Facebook e Instagram, Budis Boutique, así nos encuentran. Ok, para que lo busquen en redes sociales y pues consientan a lo que son sus mascotitas. Claro. ¿Vale? Muchas gracias. Ok, bueno, ahora estamos aquí con el amigo Eric, el cual nos va a hablar acerca de su proyecto. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir a visitarnos. Ok. Mira, yo estoy representando hoy a mi hermana Naomi Rivera, quien es quien fundó ahora sí que la empresa Power Victory y el fuerte, el fuerte de ella es la creación de pasteles. Ok. Entonces, la verdad le quedan muy bonitos porque la decoración y son hechos a la medida. Ok, perfecto. De cada cliente que de repente le dice, oye, es que yo quiero que tenga esos detallitos, ¿no? Y ya se lo decoran muy bonito. Pero además maneja una línea de productos como las donitas, las galletas y también este premios. Pero todos los ingredientes de lo que maneja son para que a los perritos no les haga daño, al contrario, son ingredientes para que les haga bien a su, ahora sí que a su... A su organismo. A su organismo, esa es la palabra, es correcto. Entonces, búsquenos en redes sociales, aparecemos como PowerBakery en Facebook, Instagram, Instagram, también estamos en TikTok y WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Sí, el teléfono que te puedo compartir ahí para la audiencia es 8991-3301-38. Ok, entonces ya saben, para que busquen lo que son las redes sociales de este emprendimiento de la hermana de aquí, del amigo Eric. Sí, exacto. Muchas gracias. Amigos, ojalá se puedan dar la oportunidad de visitar este parque en compañía de sus mascotas, pues al asistir estarán mostrando interés y apoyando este proyecto, el cual es el primero de más que vienen. Bueno, ahora estamos con la amiga Emma Leticia, la cual nos va a hablar acerca de su producto. Bueno, yo tengo este emprendimiento, es de ropa para mascotas, yo la hago. Tenemos suetercitos, playeritas, de todo un poco. Cada que llega, digamos, una época, hacemos algo nuevo ahorita, yo estoy sacando esto para la época de Navidad y tenemos de todas las tallas, es decir, tu mascotita es algo diferente que no puedas encontrar, puedes venir conmigo, le tomamos las medidas y se lo hacemos a su tamaño. O sea, que manejas diseños personalizados. Personalizados. Personalizados, así es. Todo lo que van a ver aquí, las playeritas, las vestiditas, yo los hago. Ok, perfecto. O sea, muy talentosa. Entonces, ¿redes sociales? Tenemos mi emprendimiento, se llama Bella Emily, creaciones para mascotas. Me puedes encontrar en Instagram, TikTok y Facebook. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, por si ustedes quieren comprarle alguna prenda a sus mascotas, pues pueden contactar aquí a la amiga Emma. Emma, de Cristian, de Río Bravo, Tamaulis. Río Bravo, muchas gracias. ¿Saben? Hasta luego. Ok, estamos con la amiga Edelmira García, la cual como ustedes podrán ver, pues tiene aquí, pues unos productos, pero pues quién mejor que ella para que nos hable acerca de su emprendimiento, ¿ok? Sí, mira, claro, mi página se llama Artesanía en México, querido. Tenemos muñequitas de LED, trabajamos también lo que es de palma, traemos productos de diferentes estados de la república, que viene siendo como Chapa, Guerrero, Puebla, Querétaro, o sea, traemos también productos de madera, de Shakira, gorras bordadas a mano. Ok. De hecho, todos son productos artesanales. Perfecto. ¿Puedes repetirnos otra vez tus redes sociales para que te contacten? Sí, claro, mira, estamos en Facebook como Artesanía en México, querido. También nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Ok, perfecto. Entonces, para que la sigan y si desean adquirir alguno de los productos, ya saben dónde contactarla. También quiero compartirles el emprendimiento de dos mujeres, que la verdad vale la pena que consuman y conozcan su producto, pues de esta manera estarán ayudando a mejorar su propia salud. Ahora estamos con la amiga Liz Pestaña, la cual nos va a hablar acerca de su emprendimiento, ¿verdad? Liz, ¿nos puedes compartir, por favor? Claro, bueno, de hecho tengo dos emprendimientos, Libby P Yoga Terapias y Gaiam, snacks saludables y saludables. Dentro de lo que es Libby P, trabajo clases de yoga, terapias restaurativas, del reiki restaurativo, masajes holísticos. Trabajo más que nada con las emociones. Entonces, buscar cualquier situación que a lo mejor nos pueda estar deteniendo es una emoción que no se trató. Entonces, voy a lo que es la emoción, buscamos liberar esa emoción y conforme liberamos la emoción, pues bueno, hay situaciones en las cuales sanan, varias, cuando a veces presentas alguna enfermedad. Entonces, trabajo todo lo que es emocional, soy terapeuta holístico y acá con Gaiam, pues bueno, son lo que son los snacks. Ok, perfecto. ¿Alguna red social donde te puedan contactar? Sí, Facebook e Instagram, perdón, estoy como Libby P, esto sí, Libby P Yoga Terapias Pelas. En la Colonia Vista Hermosa también doy clases de yoga los domingos al aire libre. Ok, ¿algún número telefónico o solo las redes sociales? Pues bueno, dentro de Facebook está el WhatsApp, pero es 899-911-5801. Ok, ya saben, entonces pues para que contacten aquí a la amiga Liz. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está, corriendo. Yo tengo la amiga Irene Baltazar, la cual nos va a hablar acerca de su proyecto. Irene. Sí, buenos días. Mi proyecto es de café 100% natural, lo traemos de Gilitla, San Luis Potosí. Compramos directo al pequeño productor, entonces cuando nos compran a nosotros están ayudando a la familia directamente del productor. Mi proyecto nació a raíz de que yo enfermé por un café que tomé, me dediqué a buscar una opción aquí que me ayudara en mi salud, pero al no encontrar, pues emprendimos nosotros mismos con el café de la huerta de la familia, porque pues como no había cómo comercializarlo, pues se caía, se dejaba en la planta y se echaba a perder. Entonces a raíz de eso empezamos a ir dándole forma al proyecto. Ok, ¿alguna red social donde te puedan contactar? Claro que sí, estamos en Facebook, como Emuná Café 100% Natural. Ok. Estamos también ahorita en el proyecto del municipio, asesorados por la licenciada Mirna Carranza y el proyecto hecho en Reynosa. Ok, perfecto. Entonces nuestro producto entró ahí con ellos. Ok, entonces pues para que sigan aquí a la amiga en sus redes sociales por si gustan adquirir lo que es su café. Claro que sí, anímense a probarlo, gracias. Sí, hasta luego. Antes de finalizar el video, quiero agradecer a la comunidad Mujeres Espirales por la invitación y facilidades que me prestaron para la realización de este video. Y de antemano, muchas felicidades por la bonita actividad que están realizando. ¡Suscríbete al canal!